un saludito a toda mi gente de guau la revista y que no se pierdan reina de la canción todos los domingos a las 8 7 centro por univision bueno en este último reto los jueces sintieron que a lo mejor pude ser más simple para no o sea para poder soltarme más y estar más cómoda y en sobre todo en toda esta semana yo he estado analizando todo lo que me están diciendo y por fin ya lo estoy aplicando no estoy ni durmiendo porque me estoy enfocando tanto en poder aplicar todo lo que ellos me están diciendo porque yo no me quiero ir de aquí a mí me van a tener que jalar por los pelos para sacarme de aquí porque yo no me voy fácil y quiero seguir representando a las afro latinas y las dominicanas porque siento que esta industria de verdad tenemos que cambiar como se ve la mujer y quisiera yo comenzar a hacer ese cambio creo que en en todo el tiempo o sea como música y estudiando música me enfocado mucho en ser en la en ser perfecta o sea perfecta en mis tonos y todo lo que yo hago musicalmente y siento que a lo mejor tengo que ya dejar eso atrás de mí y enfocarme más en la presentación y en el escenario en soltarme y conectar porque al final del del cabo es conectar con la gente que lo más importante bueno para este nuevo reto lo que yo me estoy me estoy preparando ser menos perfeccionista como dije y me estoy enfocando más en la interpretación de la canción o sea entonar y todo es importante pero la estoy actuando bien para hacer la gente y los jueces creer lo que yo le estoy diciendo siempre hay nervios los nervios los nervios están en 100 por ciento siempre aquí porque todo el mundo sabe que nada más quedan tres semanas o sea ya la competencia está fuerte no hay no room for error no podemos hacer ningún errore ya porque ya quedar tres semanas a este punto tenemos que estar casi perfecta en lo que nosotros hacemos entonces siempre estamos nerviosas porque no queremos fallar y como es tan importante para nosotras como como músicos y como actrices que somos y todo tan importante para nosotros entonces siempre estamos un poquito nerviosas de todos los comentarios de los jueces el que más me o sea me tocó el corazón fue el de olga porque sentí que todo lo que yo en mi corazón sentí todo lo que yo hice sonó bonito para mí y yo estaba tan feliz para montarme en el escenario y enseñarle a ella todo lo que yo practiqué y ahora oír a ella decirme todo eso me sentí un poquito down porque yo estaba tan al feliz sentirme yo tan contenta me sentí un poco triste cuando me dijo eso que no me sentí un poco triste cuando 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 me sentí un poco triste